Las operaciones que se pueden realizar con el panel disponible en la parte superior han sido ingresadas o incluidas en la plataforma de esta forma porque han sido una solicitud constante de nuestros usuarios vamos a tratar de explicar de la manera más simple posible esta funcionalidad la primera de ellas es la actualización de estado tenemos la opción de seleccionar uno o varios usuarios y asignarle un nuevo estado en este caso estos dos usuarios seleccionados uno se encuentra en estado bloqueado el otro en estado activo los que los vulneramos en estado inactivo entonces lo seleccionó y le doy actualizar estado en este caso me debe poner en estado inactivo los dos los dos usuarios que he seleccionado hacemos clic acá y efectivamente quedaron los dos seleccionados en estado inactivo adicionalmente tenemos un reporte en la parte izquierda que nos indica individualmente cuál fue el resultado de la operación tenemos la opción de hacer esta misma operación pasando a estado bloqueado todos los usuarios que estén en estado inactivo entonces mire esta operación lo que buscamos es a quién le vamos a aplicar la operación a los funcionarios que estén en estado inactivo y los vamos a llevar a estado bloqueado para no seleccionar uno a uno podemos usar la instrucción que nos indique todos los filtrados es decir todos los que cumplan las condiciones previamente seleccionadas en la parte izquierda si hacemos esto aquí nos va a llevar todos estos usuarios inactivos a estado bloqueado el sistema nos pide la confirmación y efectivamente ya está porque no tenemos entonces en este momento los usuarios visibles porque el filtro está dado para los usuarios inactivos y recuerden que los acabamos de pasar a bloqueados entonces ya lo vamos a encontrar entre los usuarios bloqueados podemos hacer el caso inverso todos los que estén en estado bloqueado llevarlos al estado activo en este caso todos los filtrados es decir todos los que están visibles en la lista entonces le damos clic en actualizar estado vamos a aceptar y ahora deben estar en estado activo de esta manera entonces es como yo puedo como usuario realizar un cambio masivo de estado en los usuarios es muy usual que yo pueda estar interesado como rector o coordinador de la institución en limitar el acceso de manera temporal de los usuarios digamos yo no quiero que los estudiantes ingresen a la plataforma entonces digo todos los estudiantes de todo estado matriculado de toda la sede de todos los grupos que se encuentren en estado activo voy a llevar a estado bloqueado no ha estado inactivo para que ahora establezcamos la diferencia ha estado bloqueado hacemos clic en actualizar estado y el sistema actualizará todos los estudiantes que cumplan con la condición ha estado bloqueado esta operación puede tardar un poco porque estamos hablando de un grupo de usuarios llaman un poco más grande pero una vez haya terminado todos los estudiantes estarán en estado bloqueado los que estaban en estado activo pasarán a estado bloqueado ya terminó la operación y aquí tenemos pues el resultado de ella que lo podríamos detallar si fuera del caso ahora como el bloqueo es temporal por eso existe la opción bloqueado porque mire que actualmente tenemos usuarios en estado inactivo si yo hubiese llevado los usuarios activos a estado inactivos se me hubiesen mezclado con los usuarios que actualmente están inactivos luego traerlos nuevamente a estado activo me traería todos los inactivos y los que antes estaban activos de tal manera que llevarlos a la opción bloqueado es lo que nos permitirá traerlos nuevamente a ellos sin incluir los que deben quedar de manera definitiva en estado inactivo es decir en esta ocasión selecciono los que están en estado bloqueado y los traigo a estado activo para que nuevamente tengan acceso a la plataforma y no incluyo en ellos los que se encontraban en estado inactivo entonces ahora ya tengo todos los usuarios nuevamente en estado activo quienes los que se encontraban en estado bloqueado es decir el estado bloqueado es una especie de inactivación temporal para no mezclarlos con los que quedan inactivos que es una inactivación definitiva la siguiente operación que podemos realizar en este panel superior es la generación de usuarios esta segunda opción entonces nos permite generar los usuarios para todos los funcionarios o estudiantes o estudiantes que estén registrados en la plataforma y que aún no tengan usuarios es decir recordemos que el usuario es la instancia en la plataforma que les permite el acceso a ingresar a ello que es independiente del funcionario que no es el acceso sino que es la información como tal de la persona que elabora en la institución o en el caso de los estudiantes la información de los estudiantes que debe estar registrada en la plataforma independientemente de que tengan o no un usuario para acceder a ello entonces en este caso si tenemos funcionarios o estudiantes o acudientes que no tienen usuarios para acceder van a aparecer aquí con la palabra sin usuarios si eso llegase a suceder y queremos que tengan acceso pues simplemente le vamos a hacer clic en la opción correspondiente y vamos a seleccionar el sistema de evaluación para el cual queremos que se le genere el usuario y hacemos clic en el botón generar usuarios si lo hacemos directamente sin seleccionar esta opción el sistema solo tomará en cuenta aquellos que aparezcan marcados con el chulito en la parte izquierda si queremos que lo haga para todos los funcionarios o estudiantes es decir para todos aquellos que cumplan el filtro del panel izquierdo seleccionamos la opción todos los filtrados y en este caso ya no será necesario marcar uno a uno simplemente entonces nos aseguramos de tener aquí el chulito marcado escogemos el sistema de evaluación y hacemos clic en la opción generar usuarios el sistema nos pedirá la confirmación hacemos clic y en este caso pues como podemos observar la información nos indica que no hay usuarios por generar es decir no hay funcionarios en la institución que no tengan usuarios si tuviésemos el caso pues aquí nos informaría de cuántos usuarios han sido generados cuando se crea el usuario el sistema toma los datos de base de la información ya sea del funcionario o del estudiante o acudiente y tomando como base esa información envía notificaciones a los correos electrónicos correspondientes indicando que ha sido creado su usuario también puede enviar un mensaje al celular si el número de teléfono registrado es un número de celular indicando que ya fue creado el respectivo usuario en la plataforma Sinaid finalmente tenemos la opción de adicionar sigue esta opción la podemos utilizar de manera adicional perdón individual en la parte derecha ya la habíamos visto dentro de este mismo video pero tenemos también la opción de seleccionar uno de estos funcionarios o algunos podemos escoger un nuevo sistema de evaluación decirle si queremos que ese sistema de evaluación pase a ser el predeterminado y hacer clic en el botón adicionar sigue esto que haría adicionarle al respectivo usuario el sistema de evaluación para que tenga acceso a él y marcarlo como predeterminado porque así lo indicamos en esta parte finalicemos entonces explicando que con los cambios que se establecieron en la plataforma por defecto se está pidiendo a los usuarios tres cosas primero que deben verificar su respectivo correo electrónico es decir en algún momento dentro de los accesos que tenga el usuario a la plataforma el sistema de manera aleatoria lo va a seleccionar para que valide sus datos específicamente la dirección de correo y el teléfono cuando el usuario ha validado previamente sus datos aparece en azulito en verdecito perdón el icono del email o del teléfono correspondiente aquí tenemos un ejemplo de un usuario que ha validado sus datos ya verificó su correo y verificó su número de teléfono esta verificación consiste en ingresar el código de verificación que ha enviado al correo para que el email quede validado y lo mismo el código de verificación que ha enviado al teléfono los usuarios administrativos no deben preocuparse por esta opción en cuanto a realizar algún tipo de operaciones solo estar atentos a que tanto han validado los datos porque esto nos permite asegurar que la información que se remita las notificaciones van a llegar eficazmente al teléfono y al correo la medida en que la información esté validada pues va a ser mucho más eficiente el envío de estos datos finalmente tenemos una tercera opción que se llama sincronización de usuario la opción de sincronización lo que me indica es que el usuario ha indicado que cuando un usuario administrativo actualice sus datos en la plataforma también se actualice automáticamente su perfil es decir, si esta opción aparece en gris cuando se modifique la información de un funcionario en la plataforma Sinaí digamos nombre, apellido o cualquier dato básico del funcionario no se actualizará automáticamente en el usuario porque el usuario no tiene habilitada la sincronización del usuario esto parte de un principio fundamental y es que la institución es dueña de la información que el funcionario le ha suministrado digamos en la hoja de vida para registrar en la institución o la que el estudiante le suministra cuando se matricula más el usuario es propietario de sus datos personales en su propio perfil de usuario garantizando con esto mayor seguridad en la información para aquellos usuarios especialmente que tienen múltiples instituciones educativas que usan la plataforma Sinaí esta opción de sincronización de datos estará predeterminada por defecto como válida para que se sincronice pero el usuario podrá inhabilitarla desde su perfil de usuario cuando el usuario vaya a la edición del perfil va a poder desactivar haciendo clic en esta casilla actualización por la institución es decir, si esta opción está deshabilitada cuando un usuario administrativo actualice los datos de este funcionario no se actualizarán los datos del usuario por defecto se implementa de manera habilitada de la misma forma hemos implementado un cambio en la configuración del calendario en sentido inverso al que hemos dicho hasta ahora en el momento que un usuario actualice su perfil de usuario se actualizarán automáticamente los datos del en la plataforma Sinaí de la respectiva institución siempre y cuando el usuario administrativo haya marcado estas opciones es decir si tengo marcada la opción actualización de funcionarios significa que cuando un docente o cualquier otro usuario de tipo funcionario de la institución actualice su perfil de usuario se va a actualizar automáticamente esos datos en la hoja de vida si no quiero que eso suceda sino que yo como usuario administrativo deseo actualizar mis datos o sea los datos de mis funcionarios entonces debo deshabilitar esta opción de la misma manera si deseo que cuando los estudiantes actualicen su perfil de usuario se actualice también en la hoja de vida del estudiante dejo habilitada esta opción de lo contrario la deshabilito y de la misma forma cuando lo haga el usuario acudiente no olvidemos entonces que en resumen esta opción de gestión de usuario lo que nos permite es tener una administración centralizada en una sola ventana de todas las operaciones de gestión de usuario es decir ya no tenemos una cantidad de opciones acá sino que todo puede ser administrado a partir de esta sola ventana en la que podemos controlar la generación de usuarios el cambio de estados la asignación del sistema de evaluación el monitoreo de la información de auditoría la edición como tal de los datos del usuario en fin una gestión genérica de usuarios que nos facilitará el aprendizaje y el uso de la plataforma así nada muchísimas gracias y y y y y y y y y